Aquí deseando que la vida vuelva a la normalidad, sé que así será muy pronto. ¿Quién iba a pensar que estos productos se convertirían tan esenciales y al extremo de no encontrarse por ninguna parte? Si fuiste precavido o dichoso, quizás pudiste conseguir a tiempo spray desinfectante, toallitas desinfectantes, alcohol en gel, papel higiénico y mascarillas. Aquellos que no han tenido que arreglárselas como han podido. Usualmente compramos estos productos en pequeñas cantidades porque no los usamos mucho. Las marcas Sliceol, Clorox y Burrell son líderes en productos antibacterianos. Pero debido a que en marzo 13 la gente comenzó a entrar en pánico, todos los desinfectantes desaparecieron de las tiendas. ¿Y los toilet papers? Ni los podías encontrar. Aún continúa el virus y estos productos no se encuentran. Se asegura que volverán a encontrarse en los meses de julio y agosto. Y los fabricantes aconsejan que solo compren lo que necesiten y que no sean egoístas llevándoselos todos y dejando a los demás sin nada. ¿Qué hace que la gente actúe desconsideradamente? Supongo que la incertidumbre y el miedo de no saber qué pasará realmente, pero no es una justificación convincente para arrasar con todo. En esta vida nada está asegurado. Nos acostamos a dormir y no tenemos el mañana garantizado. La gente mala no cambia ni siquiera en tiempos de crisis. Algunos hasta se aprovechan de la desesperación ajena para beneficiarse económicamente. Si nos detuviéramos a pensar lo corta que la vida puede ser, quizás fuéramos mejores personas y menos desconsideradas. Pero muchos no piensan, solo actúan. ¿A que no adivinas cuál es el accesorio de moda más codiciado de todos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!